Hola, buenas tardes, disculpe, es que es propiedad privada, no pueden estar ahí, ahí pusimos el letrero Ah, ok, sí, les decía para que no estuvieran ahí dentro del terreno Ah, no, es que nomás como se viene por aquí por el arroyo, y nomás le ando sufrando a ver si vale Bueno, ándele, que le vaya bien Ah, no, 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 no Bueno, no es que me guste correr a la gente de ahí, sino que Por ejemplo Como les había comentado ya anteriormente Se han llevado algunas cosas de lo que es aquí, pues la casa Entre comillas Entonces, pero realmente para evitar ese tipo de situación, simplemente les dice uno que se retiren, verdad Para, pues para evitar tentaciones de ellos y así este Así está el asunto Claro que hay que decirles de una manera amable porque todos tenemos derechos y todos tenemos también el derecho a respetar y a ser respetados Bueno amigos, es solamente un comentario Gracias por ver este video, yo soy Mojito Y también él es dinámico creativo En acción Dinámico, ven ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!